Ya habido raza del acordeon block Ahora les voy a enseñar una canción de los cadetes de Linares que se llama Si Quieres Tu Volver Esta canción está originalmente en un acordeón de tono de Fa En tono de Mi bemol Y lo estoy tocando en la misma posición, en un acordeón de Mi Entonces me queda en tono de Re Pero son las pisadas originales Entonces pues ya toqué el intro Voy a empezar a enseñarles el intro Vamos a empezar aquí con un trill En el botón 3 de la primera hilera Tocamos varias veces la misma Son 4 veces, 4 golpes Y luego bajamos aquí el botón 4 y 5 de la segunda Subimos Y bajamos un botón Regresamos a la segunda posición Y la vamos a hacer aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a hacer un trillo con este botón y estos dos 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Entonces vamos Desde el principio Dejamos presionados estos dos Y la otra vez Hacemos una pausa y volvemos a tocarlos Vamos a pasar a esta posición Y vamos a regresar Vamos a usar esta diagonal Entonces sería Regresamos Nada más que esto lo vamos a tocar con Con esta técnica Va a ser Vamos a dar este efecto Y nos vamos a quedar en estos dos botones Y nos vamos a hacer Con la misma técnica Pero dos veces Así que en la posición de los dedos Empezamos con estos dos Luego volvemos otra vez arriba Al botón 3 Nada más que ahora nos vamos a ir acá A la tercera hilera En el botón 3 y 4 Vamos a terminar en esta posición Vamos a terminar en esta posición Primero vamos aquí Ahí voy a traer la segunda parte Podemos hacer aquí esto Si queremos Para darle otro estilo Nos regresamos Vamos a la tercera hilera Y vamos a hacer la técnica Lo que hicimos hace rato aquí Ahora vamos a ver desde la tercera Entonces la segunda parte va así Para que chequen la posición de los dedos Vamos a hacer aquí O aquí Y lo voy a hacer en la tercera parte Otra vez Empezamos exactamente igual Hasta aquí es igual que la primera parte La primera parte Tocamos este botón Aquí lo vamos a saltar Y aquí En mi En este acordeón en especial O sea en fa Sería fa aquí En esta posición Perdón Sería sol Aquí en el de mi Vamos a hacer un trino En la posición que terminamos Y le vamos a ir hasta abajo Botón 10 9, 8, 7 7 y 10 Y vamos a darle diagonal Y luego un trino aquí Y luego un trino aquí Donde terminamos Y luego regresamos Ok, son las mismas notas Nada más que las vamos repitiendo Empezamos aquí Empezamos aquí Y luego vamos a Ahora si tienes un acordeón De 31 botones Que no tienes este Vamos a hacer aquí Eso Vamos a cambiar este Por este hacia adentro Bueno lo podemos cambiar Por este también Hacia adentro Para que nos quede más fácil Sería Para que no andemos Cambiando Es en el mismo Hacia adentro Y luego hacia afuera Y luego vamos a terminar Haciendo un trino Con el 3 y el 3 Subimos un botón Estoy bien haciendo El 4 y el 5 Nos vamos en la diagonal Hacia la tercera hilera Tocamos el primero Y nos vamos al 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Este es con estos dedos Como quieran Con cualquiera de estos Ok Ese es el intro Entonces voy a poner la canción Para ir siguiendo los adornos No lleva muchos adornos Esta es la misma terminación Que el intro Es la preparación Y luego voy a tocar completo Las 3 notas Que acompañan a la canción Para explicárselos Ok Esto está bien sencillo Vamos a hacer esta posición Tocando el primero De la tercera hilera 1, 2, 3, 4, 5 De la segunda 2, 3, 4, 5, 6 Y el 6 De la tercera Lo pueden complementar También con este Pero con este sirve Lo repetimos Y luego nos pasamos a esta Vamos a hacer La octava De la tercera El botón 3 Y su octava Y luego nos pasamos En este caso En mi Y si está en el de fa Sería fa Y luego hacia adentro Vamos a tocar En este caso Sería la Y si está en el de fa Veniría haciendo Es Si bemol Entonces Son cuatro Son cuatro tonos Cuatro notas O cuatro posiciones No digan Terminamos Esto es hacia adentro Y vamos a continuar Creo que son todos Lo vi en otra vez El puente musical Que es igual que el intro Y en mi vida Otra mujer Se repite Y en mi vida Y en mi vida Y en mi vida Que es el corazón Si quieres Tu muerte Y él que te encontrar A que el amor De ayer Que yo te cumple Y en mi vida Más lo más Y en mi vida Hoy ya Eso no será Y una aventura y ya no viene lo que es el final y quedo, en realidad solo lleva un adorno entonces el final viene siendo así esta bien fácil todo, ya lo vimos las notas entonces pasamos aquí si tienen de 31 sería hacia adentro, hacia afuera les voy a dar las notas normales sin darle el efecto para que se las aprendan primero y aquí nos quedamos nos pasamos esta nota esta bien fácil eso nada más que le vamos a dar efectos vamos a hacer un trino con este botón terminamos aquí, trino con los dos botones 3 y marcamos los tres botones y así es como termina si es de 31 botones es la más igual pues bueno aquí quedó esta instruccional, espero que les haya gustado y pues síganme ahí en Facebook la página se llama Acordeon Vlog en Youtube también el canal se llama Acordeon Vlog suscríbanse para que les lleguen las notificaciones cada vez que saque un video nuevo y pues comenten y pidan sus canciones vamos a ver un poquito vamos a ver